Bueno, ya no les alcanzan las manos tantos premios. Uy, este copón pesa y el plata no sabés cómo pesa. Son pesados. Hay gente que nos pidió ahí para tocarlos, para tenerlos, porque tenemos ocho, Carlos. Somos la obra más premiada del verano, como el culo Omar del Plata, así que estamos, yo te diría, más que contentos. Más que contentos y orgullosos de ser la obra, la más premiada, la más vista de Argentina. Sí, de Argentina, es verdad. Porque las dos plazas turísticas más importantes, así lo han dicho. Y ya lo hizo, hizo historia en Buenos Aires, como el culo, así que ya está, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba. Hay como el culo por el rato. Por lo visto, sí, porque vamos a salir de gira a partir de Semana Santa hasta aproximadamente tres meses. Está muy bien. Bueno, fantástico. Sí, orgullosos. La verdad es que qué más se puede pedir de culminar esta, va a culminar no porque está a mitad de temporada, pero de todo este trabajo que desencadene en esto, en premios y que la gente nos elija, porque también es importante eso. La gente noche a noche nos elige, va y paga su entrada, llena nuestro teatro. Estamos haciendo dos funciones los viernes y sábado y ahora en carnaval todos los días. Todos los días. Dos funciones. Daniel, miércoles, a ver cómo estamos. Claro. Bueno, no necesariamente que sea popular algo, es que quiere decir que sea bueno. En este caso se dan las dos cosas, que hay talento y que aparte es popular. Sí, es verdad, eso es muy importante. Lo que pasa es que es un producto de mucha calidad, muy bien dirigido, es una comedia realmente muy bien armada, muy bien coreografiada y está la verdad que muy bien. Y por suerte la de Mar del Plata también funciona muy bien y eso para nosotros es muy importante. Y para toda la familia, que eso no es que nos sorprendió, pero vienen los niños y vienen los nenes, si se escuchan las risas de los nenes, se mueren de risa, junto con los papás. Y poder estar en un espectáculo donde la familia pueda venir a compartir un momento de alegría en este momento. Sin malas palabras, sin vocabulario eso es, sin doble sentido. Pero bien hecho, con una escenografía increíble, con una apuesta que han hecho a este espectáculo, porque es un espectáculo muy caro que está acá en Carlos Paz y en Mar del Plata también, pero bueno, en este caso nos toca hablar de nosotros, pero sí. Una comedia muy física, pero que a la vez que hay... hacerla es muy difícil. Digo, tiene que haber buenos actores para hacer esta comedia. Para hacerla más, porque justamente... La verdad es que sí, yo creo que no armaron azarosamente los elencos, tanto el de Mar del Plata como este. Sí o sí, la convocatoria es de gente preparada y que labure, porque laburamos muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, la invitación para la gente entonces. Bueno, por favor, vengan a ver como el culo, que la van a pasar como el culo realmente. Vengan al Teatro Candilejas, de martes a domingo, 22, 30 horas. Bueno, ahora todo carnaval, viernes, sábado, domingo, lunes y... Dos funciones. Dos funciones. No se asusten cuando se empiecen a caer, a romper, que en un momento parece que se viene todo abajo, literal. Está todo programado. Sobrevivimos, o sea, se caen cosas, ascensores. Tenemos ART, quédense tranquilos. Tenemos ART, hay gente que se desmaya. Y el espectador también. Igual, yo me imagino que en los ensayos algún golpecito se deben haber pegado. No, probando sí, ha salido gente... Yo me partí la nariz. ¿En serio? Sí, 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 en un ensayo me partí la nariz. Yo también acá, porque probando como que extremás las circunstancias y le das, le das y sí, salí lastimado. No me dís, al comienzo cuando probás no me dís. Yo le pegue a Ale Páquer, le di un golpe acá, que lo dejé dos días en cama. Sí, sí, sí. Yo le pegue a él, él en este caso no, porque bueno... Sí, soy una mujer golpeada. Sí. Veíamos que ayer fuiste a ver colegas, ¿verdad? En una comedia. Sí, sí, fui a ver Clavado en París. Sí, son amigos, son amigos que quiero mucho a René Bertrand, Belén, Pamela Sosa y Gaby Almirón. Así que ayer inclusive después fuimos a comer, sí, 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 los admiro. Fueron nuestros competidores, pero realmente, bueno, ellos hacen un gran trabajo. Y el año pasado René también fue premiado. Es un orgullo. Sí, es un orgullo haber competido con ellos, la verdad. Y el año pasado René también se llevó a todos los premios. Por eso, este año estaba bien que nos deje a nosotros. Por eso, que no se enoje a René. René, no rompas las pelotas. Este año está por ser papás y que... Yo me imagino que cuando uno hace este tipo de laburo quiere ganar siempre, ganar... Claro, hasta la bolita quiero ganar, es así. Y a veces te toca competir con amigos. En este caso me tocó con René, que somos amigos desde el 2000. Y nada, pero bueno, nada. Sí, los premios son muy importantes, pero me parece que el círculo lo cierra, que la gente te elija y la verdad estamos entre las comedias más vistas. Porque si tenés mil premios y por ahí no... Me parece que... Te acompaña a la gente, es difícil. No, no, acá se dio todo. Y le agradecemos a la gente especialmente que hizo todo esto posible. Gracias, Carlos Paz, realmente, por el recibimiento que hemos... Volver a la Villa. Es una maravilla estar acá. Te quedó en verso. No, es una maravilla volver a la Villa. Es la Belén Francese de Belén. Yo soy el poeta. No, es la Belén Francese. Te amo Belén. Te amo Belén. Soy como una Belén Francese, es verdad. Bueno, chicos, mucha mierda para el resto de lo que emprendan. Gracias. Gracias. Bueno, ya más tranquilo. ¿Te notamos como alguna afonía, puede ser? Estoy muy cansado. Estoy trabajando mucho. No tengo el día de descanso. El día de descanso lo tuve con los premios. Y fue una noche muy emocionante. Es que habíamos hasta muy tarde. Así que no le doy descanso a mi garganta. Pero estoy muy feliz. La verdad que estoy muy contento. Está mi vieja acá. Compartir con ella los premios. Llega mi hijo dentro de un rato. Así que los últimos días de la temporada voy a estar con él. Fue muy emocionante lo del otro día. Te hicimos una nota muy corta porque te veíamos muy emocionado y no tenía sentido. Muy emocionado. ¿Qué pasó cuando sentiste eso y tenías a tu mamá, a tu hijo? La verdad que fue eso. No me lo esperaba. No me esperaba este premio. Y Carlos Paz me trata con tanto cariño. Y yo trato de retribuírselo todas las noches y cada vez que me encuentro con la gente en la calle. Y me siento como de la familia. Así que, de verdad, Carlos Paz, muchísimas gracias. Hace tantos años que actuás que uno ya toma como normal que actúes. ¿Entendés? Y capaz que uno no le da valor a tu actuación. Y eso puede pasar. Entiendo perfecto lo que decís porque me siente como de la familia. Y yo me siento así. Eso me da comodidad. Tengo ganas de volver siempre. Es más, ya estoy pensando en qué voy a traerle el año que viene. Porque quiero hacer algo más personal. Quiero mostrarle a Carlos Paz una parte mía más personal. Así que ya lo estoy pensando para el año que viene. Muy bien. O sea que te tenemos de nuevo en Carlos Paz. Sí, ojalá que sí. Ojalá que todo salga bien para poder volver. A ver, si te pasa como cuando yo me vine hace cinco años para acá también. Uno trabaja mucho acá, pero es distinto que trabajar en Buenos Aires. Otra cosa. En Buenos Aires uno está mucho más enfermo con la noticia del día, la tele. Buenos Aires es una ciudad demasiado grande. Carlos Paz es un lugar familiar. A mí me gusta estar acá. La verdad que la pasé bien hace dos años cuando estuve. La estoy pasando muy bien acá. Y de verdad tengo solo palabra de agradecimiento. Recién le decíamos a alguno de tus compañeros. No siempre se da que algo popular sea de calidad. En este caso, como el culo, se dan las dos cosas. Bueno, esto tiene que ver con Faloni, con el productor. Con González Gil, Manuel González Gil, que es el director. Es la obra más premiada en todo el país. En Mar del Plata también ganó muchos premios. Así que, nada. Un afortunado de poder estar en este elenco.